Desde el 7 de mayo del presente año, Guatemala registró el primer repunte de casos positivos de COVID-19, superando los 3.000 infectados del virus diariamente. Sin embargo, después de esta fecha, las cifras se mantuvieron arriba de 2.000 casos positivos diarios. Desde hace 20 días aproximadamente los casos ya no han bajado de 3.000 positivos diariamente. Solo durante los fines de semana se reporta una reducción de casos y en tres semanas las cifras son altas. Por tal motivo, el presidente Alejandro Yamatey tomó la decisión de establecer un estado de prevención, el cual concluyó esta semana. Esta medida el gobernante la tomó con el fin de reducir el nivel de contagios que se tiene en las últimas semanas. Los datos que corresponden al pasado jueves, el Ministerio de Salud en el tablero COVID-19 reportó que de 14.929 pruebas que se realizaron, dieron positivas 3.336 personas. Cabe destacar que hasta el momento se tiene registro de 34.955 personas que se encuentran activas en el virus. Los casos acumulados desde el 13 de marzo del año 2020 a la fecha es de un total de 362.134 casos acumulados registrados. La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes se encuentra en 57.7% y la letalidad en 2.8%. Asimismo, hasta la fecha, desde el 13 de marzo del año 2020, se registran más de 10.000 personas fallecidas en el país. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.